Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Una cruz de oro, ¿quién me la pusiera? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Ay, una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? Una cruz de oro, ¿quién me la pondrá? ¿Quién me la pondrá? Una cruz de oro Si yo me muriera, di una mañanita Si yo me muriera, di una mañanita Ay, ¿quién me cuidará? A mi muchachita ¿Quién me cuidará? A mi muchachita A mi muchachita ¿Quién me cuidará? ¿Y quién me llevará a un trisantemo? Víctor Rosario Dios Salud Salud Y Manuel Colón Adonis Óyeme lo César, que si va a nevar tolo Óyeme lo César, que si va a nevar tolo Aquí yo le voy a poner una cruz de oro Yo le voy a poner Una cruz de oro Una cruz de oro Yo le voy a poner Y los mega Victoria Víctor López Víctor López Víctor López Víctor López José Luis, el rey de la línea ¡Ven del Twing Twing! ¡Juic, tuy, 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 tuy! Bueno Así que...